¿Qué tal chicos de primaria? ¿Cómo están? Bien, pues el día de hoy les tengo una clase muy muy especial. ¿Por qué? Bien, pues porque el día de hoy vamos a ver todo el proceso a realizar de una presentación de una función de danza folclórica del grupo donde yo formo parte que se llama Compañía Estatal de Danza de Aguascalientes. Esta presentación va a ser obviamente sin público. En lugar de público se van a realizar algunas grabaciones que se van a transmitir por la página de Facebook del Instituto Cultural de Aguascalientes. Así que, ¡vamos allá! Chicos, como pueden ver me encuentro precisamente en las instalaciones del Teatro Aguascalientes. Ustedes, desde segundo de primaria, los que están ahorita hasta sexto, ya habían venido a estas instalaciones el año pasado. ¿Lo recuerdan? Fue cuando vinieron a ver la obra de Pedro y el Lobo. Bueno, la razón por la que estamos aquí es porque en la compañía donde estamos, debido al distanciamiento social y las reglas de higiene que tiene que haber para los ensayos, nos prestan este espacio para venir a ensayar. Nada más que aquí la diferencia va a ser que nosotros no vamos a entrar por aquí, por la puerta principal. Ustedes esta entrada ya la conocen. Sino que nosotros vamos a entrar desde la parte de atrás. ¿Cuál es la parte de atrás? Bueno, acompáñenme a verla. Bien chicos, pues esta es la parte de atrás del Teatro Aguascalientes. Esta parte de atrás es la que te da acceso directamente a los camerinos y al área de foro, que es el área donde los artistas bailan o interpretan sus obras, ¿bien? Bueno, vamos a entrar entonces. Si se fijan, por aquí entramos por estas escaleras y justamente pasando la puerta encontramos al señor vigilante que vigila las entradas. Y aquí luego luego están los camerinos. Estos son los camerinos de mujeres, generalmente se usan para eso y aquí nosotros los usamos como el de los hombres. Pues más allá al fondo también hay camerinos. Y si caminamos hacia acá, nos vamos a encontrar ya con el foro. Allí en el grupo ya comenzaron a ensayar, ya comenzó el ensayo. Y como todo, siempre debe de haber un calentamiento previo. Bien, pues vamos a verlo entonces, ¿cómo calientan? Bien, chicos, ahorita me encuentro con mi garaje en Pérez. Eres compañero de la compañía, precisamente donde bailo y lo que estamos bailando todos nosotros. Él fue el encargado de ponernos el calentamiento. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Chicos, es muy importante que siempre calienten antes de hacer actividad física. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no está preparado para la intensidad de movimientos físicos que le vamos a poner. Entonces debemos ir incrementando de poco a más. No podemos iniciar luego luego con la actividad física porque vamos a sufrir muchas lesiones. Ya sea fractura, ya sea algún ligamento roto, ya sea cualquier tipo de lesión. Por eso es muy importante hacer un calentamiento previo dependiendo de las actividades físicas que vamos a realizar. Bien, chicos, entonces ya lo saben. Por eso es muy importante hacer calentamiento siempre antes de cualquier actividad. Muchas gracias, Miguel. Adiós, hasta luego. Esta parte donde toda la gente, donde todo el público se sienta, se le llama sala. Aquellas entradas que ustedes ven a la izquierda y también estas entradas que también ven aquí a la derecha, es de donde ustedes venían desde la entrada del Teatro Aguascalientes. Hasta aquí se venían a sentar. Allá en la parte de arriba también hay más asientos, nada más que por la oscuridad de ahorita no se alcanzan a ver. Y si damos la vuelta, aquí vemos otra vez el foro. Ahí nuestros compañeros siguen ensayando. Nada más que ahorita aquí las luces están abajo porque pues no va a haber ninguna presentación pronto. Si se fijan, aquella entradita es donde están los camerinos. De allá venimos. Bien, una vez que terminamos el calentamiento, ya el grupo está ensayando el repertorio que se va a ejecutar, que se va a bailar el día de la grabación. Esta es la primera pieza. Este es un popurrín de sones huastecos, de huapangos huastecos. Este es el segundo baile que se va a presentar el día de la grabación. Es una pareja nada más. Cuando es una pareja la que baila, se le llama pareja solista. Este baile se llama la cuichi y es del estado de Sinaloa. Y ya por último, el grupo que estaba bailando al principio, una vez más vuelve a bailar aquí. Y se integra también la pareja solista. Este baile es el de la pelea de gallos, que es el último baile que se va a presentar para la grabación. Una vez que ya se ensayaron los cuadros, nuestro director, que es la persona que está ahí hablando, se llama el maestro Esteban Luevano, hace las observaciones necesarias, las correcciones correspondientes, para que el día de mañana en las grabaciones todo salga de la mejor manera. Bien chicos, como pueden ver ya terminamos el ensayo. Ya las personas que estábamos ensayando, que estaban ensayando, ya se van directo a sus casas. Una vez que terminamos el ensayo, ya solo queda esperar para el día de la presentación, que es el día de mañana. Vamos para allá. Chicos, como pueden ver aquí a mis espaldas está la Casa de la Cultura, aquí en el centro de Aguascalientes. Y aquí es donde vamos a tener hoy nuestra presentación, así que pues vamos a entrar. Ya una vez aquí adentro, como podemos ver, ya está todo el equipo listo. Los técnicos ya están ya preparados. Miren, ahí se pueden ver las cámaras, que son las que van a hacer las grabaciones. Y aquí arriba se pueden ver los focos de la iluminación, que iluminan precisamente el escenario donde van a bailar los artistas. Y si caminamos un poquito para acá, podemos ver a nuestro director que está haciendo las pruebas de sonido, las pruebas con la música necesaria, junto con los técnicos de sonido. Ahí están todos los aparatos haciendo las correcciones y los ajustes necesarios, ahorita ya para que empiece la presentación, la función. Así es como se ve todo desde aquí atrás, con las cámaras y el sonido ya instalado y preparado. Este es como el detrás de cámaras. Bien chicos, pues como pueden ver, ya iniciaron las grabaciones. Ellos son un grupo que va a bailar o que están bailando antes de nosotros. Justamente después de ellos es cuando ya seguimos nosotros, cuando ya sigue la compañía estatal de danza. Y mientras ellos ya están haciendo su presentación, están ya en las grabaciones, la compañía está ahí en esa puertita que ustedes ven. En esa puertita es el área que nos asignaron como camerinos. Y ahí es donde se están cambiando los integrantes de la agrupación, donde se están poniendo sus vestuarios, se están poniendo todos sus accesorios. Vengan, vamos para allá. Bien chicos, pues ya aquí adentro pueden ver que los integrantes están prácticamente listos. Nada más están haciendo los últimos ajustes necesarios. Por ejemplo, miren ahí pintándose los labios o aquí poniéndose la faja que lleva el vestuario. Esos adornos que llevan en la cabeza, que ven que tienen flores o una cola de caballo, en el caso de la otra muchacha, se le llaman tocados. Bien, y como pueden ver, cuando ya están ya prácticamente listos, nada más están esperando la llamada para ir a bailar. Pero mientras tanto, pues tienen algún tiempecito libre, donde pueden platicar o descansar un poquito antes de la presentación. Bien, pues aquí vemos que ya les dieron el llamado, ya les dijeron que se vayan yendo para allá, porque ya está a punto de iniciar la grabación. Como pueden ver, ya ahí van saliendo de poco a poquito. Entre ellos mismos se van diciendo. Esto es muy importante, entre ellos mismos se están haciendo observaciones, pues de si está un poquito chueco el tocado, o que les falta, que les sobra. Eso es muy importante porque refleja la unidad del grupo. Es muy importante, así como nos lo mencionó Miguel hace ratito, hacer su calentamiento. Y aquí, como pueden ver, cada quien está haciendo lo respectivo de manera individual. Bien, chicos, pues como ustedes pueden ver, ya iniciaron las grabaciones, ya inició la presentación. Este es el primer grupo, es el grupo encargado, el que va a bailar el popurrí. Nota, muy importante, que ellos están aplicando las características que también yo les pido siempre a ustedes. Por ejemplo, miren, están muy derechitos y siempre están sonriendo. Vean cómo lo hacen para que ustedes también lo agarren como ejemplo. Y por supuesto que mientras nuestros compañeros están bailando, nuestros compañeros del equipo técnico, tanto de sonido como de las grabaciones, están haciendo su trabajo. Chicos, quiero que noten este dato muy, muy importante. Este primer grupo ya está por finalizar de bailar. Miren. Una vez que finalizan de bailar, ellos tienen que hacer otro baile. Recuerden que también bailan al final. Pero no es con el mismo vestuario, por lo que se tienen que ir a cambiar. Si se fijan, mientras salen del escenario, mientras están todavía dentro de cámara, ellos mantienen la actitud de artistas. Pero una vez que salen del escenario, miren, ya van dirigiéndose directamente hacia el haya de cambrinos para cambiarse para el otro baile, como ya les había dicho. Mientras tanto, la pareja solista, ya está haciendo su interpretación. Bien. Y mientras se van terminando de cambiar, pues ya los chicos y las chicas van saliendo del cambrino ya con su vestuario correspondiente. Recuerden que este último baile es el de la pelea de gallos. Y fíjense en este detalle. Mientras van saliendo los hombres que ya están vestidos de charros, las mismas mujeres los van ayudando a arreglarse detalles, como por ejemplo, quizá algún botón o el moño. Mientras que los que ya están listos se van acomodando ya cerca del escenario, ya listos para entrar a bailar la última pieza. Vean lo profesionales que son ellos en su interpretación, ya que siempre y durante todo el baile ellos están sonriendo. Además que las piernas las levantan siempre lo más que puedan. Tanto hombres como él que estamos viendo ahorita. Como las mujeres, como ella. Vean qué alto levanta los pies y también siempre está sonriendo. ¡Viva! 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 Bueno chicos, pues aquí está ya por finalizar la presentación. Si se fijan, nuestro director está dando ya la indicación de que se retiren, de que digan adiós. Y pues poco a poco los integrantes ya se van retirando. Justamente después de eso, las cámaras van a terminar de grabar. Ahora vamos a escuchar a dos integrantes de nuestra compañía que nos van a platicar su experiencia acerca de esta presentación. Hola chicos, me encuentro con dos compañeros de la compañía. Ella es Alejandra y él es Vicente. Ellos acaban de bailar justamente lo que ustedes acaban de ver. Yo tengo un par de preguntas para ellos. Por ejemplo, Alejandra, ¿qué es lo que sientes antes de entrar a bailar? Antes de entrar a bailar siento así como muchos nervios, emoción. Y a la vez miedo de que me vaya a equivocar, pero todo lo transformo como en energía. Me siento así como muy, muy emocionada. Y es básicamente lo que se siente así. Mucho nervio y mucha emoción. ¿Tú Vicente? Yo siento como, no sé, que mi cuerpo necesita, está extasiado, necesita moverse. Entonces puede ser que te lastimes o puede ser que bailes bien. Por eso es mejor estar concentrado y disfrutar el baile. Para que todos esos pensamientos negativos no se materialicen y pues tú saques el baile. Ahora, ahorita que ya ha terminado de bailar, ¿cuál es su sentimiento? O sea, ¿qué pasa por su cabeza ahorita que ya ha terminado la función? Pues siento así como que lo di todo. Me siento así muy como relajada, contenta de saber que di todo. Porque pues el chiste es como disfrutar porque no sabes cuándo va a ser la última vez que lo hagas. Bueno, es un sentimiento tan bonito que lo quieres volver a repetir. O sea, aunque estés cansado, aunque estés nervioso, aunque alguien en el público te coiba. Entonces es una adrenalina tan bonita que se quiere volver a repetir. Y pues te sientes como satisfecha de lo que hiciste arriba en el escenario. O abajo, sea cual sea el escenario. Gracias chicos, díganle hola a mis alumnos. Hola. Hola muchachos. Hola, hola. Bueno, y como ya finalizó todo, los técnicos pues ya se están retirando. Miren, si se fijan, ya recogieron las cámaras, están recogiendo el equipo de sonido. Y ahorita van a empezar a recoger ya la tarima donde se estaban presentando los artistas. Bueno chicos, pues espero y les haya gustado mucho esta clase. Por mi parte es todo y nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!